Llegamos ayer a los 400 incendios, el 1 de junio a la fecha, y el día de ayer se compartieron 19 incendios. Entonces está trabajando de forma permanente, hemos tenido ya apoyo de la serie a un helicóptero que estamos formando en esto. Tengo entendido que no hay viviendas, muchas de las imágenes que salieron tienen que ver con el grado de Veracruz, que también nos estamos entendiendo de forma conjunta, es un tema que nos interesa a todos y esperemos que se pueda generar hoy. Me diría que hoy en día hay solamente dos incendios de liquidados, hay tres helicópteros, aquí en dos incendios, hoy en día están por dar el corte, porque a las 12 de la mañana dan el primer tema para la mesa de coordinador y para poder trabajar de forma inmediata, hacia donde se tienen que aprender.